...empleo y uso de la tecnología, nada que ver con política. Ya, ya, vamos a hablar con política. ¿Qué usted dice de esta situación actual? Ya Gonzalo ha señalado como candidato, y la primera etapa del día 6. ¿Qué dice Alejandrina Germán, la política? Bueno, yo creo que, de manera libre, los y las dominicanas, porque es con padrón abierto, la justa central electoral acudirán el 6 de octubre, votarán por el candidato de su preferencia, y que resulte ganador, el partido completo se unificará detrás de él, ganaremos las elecciones en el 2020. ¿Y usted? ¿Con cuál? No se inclina por ningún candidato. Yo soy juez, ¿en qué juez esto puede ser? Bueno, sí, sí. Soy la justicia electoral. Sí, sí, perdón. Hoy formalizaron la... Me hicieron un plazo y entregaron la lista de los candidatos. Bueno, ayer hicimos la última revisión para incorporar a algunos, dos o tres personas que fueron favorecidas por el Tribunal Superior Electoral y recibimos la denuncia de los precandidatos que participaron en las elecciones que ellos organizaron para retirar y dejar solo el que quedara en primer lugar, a excepción de la compañera Maritza Hernández que decidió continuar hasta el final, que no se retiró. Y haremos las elecciones. Lo importante es que motivemos a la población dominicana que acuda el 6 de octubre a votar y que defina dentro de la fuerza política más importante de la República Dominicana quién será su candidato. Y como siempre lo hemos hecho, históricamente nos unamos todos con esas candidaturas y podamos ganar el año que viene. No, oficialmente, ¿cuántos precandidatos hay? Y si ciertamente fueron 70, más o menos lo que están anunciando a los diferentes cargos electivos. ¿De qué tal? A los diferentes cargos. Es que renunciaron. Esa información no la tengo. Los anunciados para la categoría de la presidencia ustedes lo saben. Sí, pero oficialmente, ¿cuántos hay? Si fueron, ustedes han visto, quedan inscritos, Jadame Segura anunció, quedan inscritos Manuel Crespo, Maritza Hernández, Lionel Fernández, Gonzalo Castillo. ¿Y cuál es el otro, Luis? Milano Paredes. Ah, Milano Paredes. ¿Y qué no? Milano se mantiene. Cinco, por ejemplo. Sí, sí. ¿Y ese número de precandidatos, ¿cuándo se lo llevan a la Junta? ¿A qué hora? Hoy se van a llevar no sé a qué hora. Acordamos que ahí van los delegados de la Junta, no van a la comisión, porque es un asunto ya administrativo. Entregarán esas denuncias, habrán algunas conexiones que haya que hacer y termina el proceso. ¿De cuánto es el universo más o menos de recandidatos en sentido general, Alejandrina? Son más de 7.000. Más de 7.000. ¿No también ustedes que al tratarse de elecciones abiertas, fuerzas políticas a pesar del PLD puedan tergiversar lo que es el sentimiento y lo que quieren los plenaristas? Bueno, yo pienso que el PLD es la fuerza mayoritaria de la República Dominicana. Lo importante es que el partido honra la memoria de Juan Bosch y que nos comprometamos todos a hacer que la mayor cantidad de dominicanos y dominicanas acudan a votar el 6 de octubre y que el candidato que se elija goce con el apoyo de todo el partido para que el PLD pueda mantenerse en el poder. Y pienso que ningún PLD está dispuesto a arriesgar esa decisión. Gracias.